Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se concretó la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera, alias El Menchito, y descartó que haya una alerta por posibles represalias del grupo delictivo al que esta persona pertenece. Efectivamente, el día de ayer se concretó la extradición de esta persona, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en una acción conjunta encabezada por la Fiscalía General de la República, como procede legalmente y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada este día en La Paz Baja California, Durazo aseguró que la extradición no mantiene en alerta a las autoridades mexicanas por posibles acciones de protesta por su entrega al gobierno estadounidense. El proceso fue largo en virtud de la mediación de diversos amparos que imposibilitaban que el gobierno mexicano cumpliera con esa orden de aprehensión con propósitos de extradición. Finalmente, el día de ayer fue entregado a las autoridades norteamericanas. Durazo Montaño explicó que tuvieron que sortear algunos obstáculos para concretar la entrega de esta persona a las autoridades de Estados Unidos, pero finalmente se logró cumplir con los protocolos de ley. El más relevante es uno cuyo proceso duró ocho meses. Se llevó a cabo una audiencia en la que el juez denegó la suspensión definitiva y, consecuentemente, en el marco de este convenio de colaboración con diversos países, fue entregado a las autoridades norteamericanas.